Muchísimas gracias por cantar mis canciones Si quieres, me estoy contigo toda la vida hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras A que me quieras un poco más Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gustas en verdad De que te quiero en verdad Mas si me quieres aceptar, no necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás Que como un loco estoy de ti Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Que como un loco estoy de ti enamorado